Este es el Palacio de Justicia, ¿de acuerdo? Pero que fue en el Parlamento de Metalla. Y aquí tenéis una hermosa plaza, que se parece mucho, que fue todo el estilo de justicia. El Palacio de Justicia, ahora es el segundo de la ciudad, que todo lo demás se convirtió a este alrededor. ¿Tú miras para allá en plan? Hay muchas plazas también de París.